hola hola my friends si quiere conocer sobre el grid ajuste virtual dj 8.3 quédate en el siguiente vídeo vamos con la intro ok youtuber ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de virtual dj 8.3 versión 2019 antes de arrancar pues quiero agradecer a todos el apoyo que han dado a este canal espero que sigan así activos dando me gusta compartiendo el material si es la primera vez que estás por acá no olvides de suscribirte y recuerda que pasado mañana el viernes 22 de febrero del 2019 haremos el gran sorteo de unos sellos unos pisadiscos o bueno no sé cómo le digan en su país para que puedan incluir en cada una de sus mezclas en cada una de mis redes sociales va a estar dando un sorteo saldrá un ganador del canal de youtube saldrá un ganador de mi fanpage saldrá un ganador del canal de instagram entonces si quieren tener más posibilidades no olviden de votar aquí en este canal las condiciones están en un vídeo anterior pero se lo voy a contar rápidamente tienen que suscribirse a cada uno de los canales de youtube de facebook y de instagram en la publicación dar me gusta y escribir creo que yo soy el ganador y listo ya con eso quedan participando si se suscriben en youtube en face y en instagram y hacen eso van a tener triple oportunidad en el canal de face y de y de instagram pues hay menos usuarios entonces ahí van a tener más posibilidades de ganar listo ese es un tático antes del viernes todavía están a tiempo vale bueno ahora sí vamos a entrar en materia vamos a hablar sobre el grid ajuste primero tenemos que recordar que es el grid el grid es la grilla que coloca virtual dj a las canciones cuál es la grilla ya se los voy a mostrar editor de tv pm esta es la grilla la mallita esa de tonos negro y grises listo que cuando cargamos una canción en virtual dj nos aparecen estos punticos cada cuatro punticos aparece uno gruesito igual que acá cuatro tiempos cambia de color cuatro tiempos cambia de color listo esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores si no sabes cómo utilizar el editor de vpm después te aconsejo que veas los vídeos de mi canal ahí aparecerá muy bien explicado cómo se utiliza esta herramienta de editor de vpms pero el grid ajuste es una herramienta que se utiliza más que todo en algunas controladoras de gama media y gama alta vamos a ampliar por acá me pase es este grid ajuste y nos permite que en el momento que estamos en la mezcla poder ajustar a veces no necesitamos bien nuestros vpm en nuestra grilla y entonces en el momento de la mezcla cuando estamos mirando mezclando escuchando la canción nos damos de cuenta de que hay que modificarla hay que reajustarla un poquito hay que moverla listo para que cuadre muy bien con la otra canción recuerde que virtual dj y pues también serato y tractor pues esta vez estoy explicando virtual dj pero ellos para la mezcla se basan en el grid listo en los datos que tengan del grid bueno entonces hay controladoras de menor costo a las controladoras de entrada o gama baja que no tienen esto entonces virtual dj les da la opción como creando un pad entonces el pad se llama grid ajuste y con esto podemos tener todas las herramientas que nos presta aquí la controladora pero en los pad listo no viene con virtual dj tenemos que descargarla como un extra o un plugin entonces vamos acá nos vamos a aplicaciones nos vamos a pads y aquí buscamos grid y ya no aparece grid ajuste y la vamos a descargar lo podemos hacer por acá o también lo podemos hacer aquí en la página descargas addons addons armadillas y grid ajuste buscar ya no aparece tanto para windows como para mac y es totalmente gratis listo muchachos entonces a descargarla para que tengan esta herramienta a la mano ya que la que tenemos descargada pues vamos a explicar más o menos en qué consiste esto bueno entonces vamos a abrir acá editor de bpms y aquí nosotros editamos los bpms y editamos también la grilla entonces vamos a explicar cómo es que se edita la grilla en este caso como ustedes pueden ver aquí tenemos estos dos bueno vamos a arrancar por orden x2 quiere decir de que cuando a veces el editor no nos analiza los bpms pero nos los analiza por mitad quiere decir que si el bpm es de 132 el aparece es de 66 pero nosotros vemos de que no da a 66 que tiene que ser el doble entonces le damos x2 que es este mismo acá listo después abajo sigue un medio que es dividir por mitad entonces cuando está muy acelerado nosotros decimos pues este no es el bpm entonces lo cambiamos a un medio y ahí ya nos cuadra ese es un error que a veces dan o siempre es algunas veces o raras veces pero pues tenemos ahí la herramienta como para editar listo ok entonces luego de esto nos sigue estos tres botones este es para desplazar la rejilla hacia la izquierda hacia la derecha y este es para este primer golpe que está acá que nosotros podemos correr aquí con el mouse cuando se está moviendo la canción nosotros damos click y automáticamente él nos la pasa ahí listo si ustedes se fijan desapareció acá y tuvo que montarse acá si corremos la canción digamos que la canción va por acá cierto le decimos ajustar y nos la mueve listo y este para mover las rejillas hacia la izquierda o hacia la derecha estas funcionan es cuando la canción está en movimiento ya vamos a ver para que ustedes lo entiendan mejor este nos va corriendo de un golpe en un golpe lo que hace estos dos botoncitos este hacia la izquierda y este hacia la derecha izquierda y derecha fíjense lo que hace acá nos va moviendo un compás un golpe que pena para que ajuste bien donde lo deseemos entonces lo mismo nos pasa acá listo y por último tenemos este del centro que es para hacer tap y contar los golpes de forma manual entonces a medida que se va escuchando la canción vamos dándole click o escuchando la almohadilla en cada bajo y él va automáticamente haciendo el reconteo y editando los bpm manualmente ya que lo tenemos explicado vamos a la práctica listo entonces pongan mucha atención acá vamos a hacerlo por acá vamos a colocar esto y vamos a arrancar pongan mucha atención gracias 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 t la grilla para que todo quede muy bien, listo, muchas veces también cuando a veces editamos en nuestra casa se nos olvida de pronto verificar al final de la canción y verificar si si está bien cuadradito también al final, entonces aquí con esto podemos hacerlo en vivo para que las mezclas no salgan muy bien, no se olviden de practicar esto en casa, dominenlo muy bien para que en el momento de que lo hagan en un show en vivo no vayan a tener ninguna equivocación y les salga peor que dejarlo así, entonces si no sabemos utilizar esto podemos dañar totalmente la grilla y podemos dañar la mezcla, bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy, espero les haya gustado, no olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar pero sobre todo pasarla muy bien, hasta la próxima, bye bye. Gracias. 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 Gracias.